No podíamos encontrarnos con los señores, el señor Jorge Carlos Agañará, los dos piritos. Yo les nombraba los piritos a mi esposa, a los amigos, a los hijos, me decían los piritos, ¿qué carajo son los piritos? Los piritos. Los dos. ¿Está bien? Los dos. Pero toda mi ambacia. Porque yo soy amigo niño desde los 8 años. Yo soy delincuente. Yo no soy delincuente. Jorge quiere comer torta, hermano. Quiere comer torta. Yo no soy delincuente. Por fin apareciera. De escucharlo cuando era en casa.